El Municipal Pérez Celedón anunció la incorporación de la futbolista Emily Flores Chinchilla, quien llega como nuevo refuerzo para el equipo femenino. Esta joven tiene 20 años de edad, juega en la posición de volante con tensión y es pie derecho. Emily llega proveniente del Subasport, otro equipo del Cantón.